Los enfermeros y médicos se movilizaron por las más de 300 viviendas del barrio para encontrar entre los más de 1.300 habitantes a quienes estaban pendientes de completar sus esquemas de vacunación o de iniciarlo, como Whitman Arteaga, un joven de 21 años de edad que por temor y desinformación no se había aplicado ninguna dosis. El epidemiólogo Abel Zapata del Centro de Salud Altagracia indicó que la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 ha sido exitosa porque no se han visto casos graves de la enfermedad y por meses no se han registrado muertes por esta causa. Ha funcionado excelente, hemos visto que actualmente el curso como una influenza en los pacientes que ya están vacunados, los síntomas son casi leves por así decirlo y se ha mirado que es efectiva la vacuna. Entonces le hacemos un llamado a la población que se vacune, estamos hasta las puertas de sus casas gracias a nuestro modelo. Los brigadistas aplican la vacuna Sinofar a los niños de 3 a 5 años de edad, de 5 a 12 años la Pfizer pediátrica y de 12 años en adelante el refuerzo con Sinofar. La jornada es gratuita y las personas también pueden acudir a las unidades médicas para aplicar la dosis correspondiente. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Celia Méndez Romero, TV Noticias.